con la finalidad de manejar riesgos que se presentan, sobre todo de inseguridad y de alteración del orden público aquí en la provincia. Asimismo, como productividad, tenemos 11 detenidos, 5 borboletas, 5 vehículos retenidos, 7 motocicletas, 1 motocicleta recuperada, 67 gramos de sustancias sujetas a fiscalización en incautadas y 15 citaciones. Asimismo, en productividad tenemos 46 operativos realizados, 255 vehículos registrados, 85 locales visitados, 5 traslados de valores, 2 encargo de domicilio, 292 personas registradas, 02 asambleas comunitarias, 11 botones de seguridad, 54 contactos ciudadanos. Esto con corte del día 24 al 26 de mayo del 2024. Asimismo, como fuente, tenemos el Departamento de Análisis de Información, quien realiza los análisis estadísticos. Asimismo, para darles a conocer sobre los 16 detenidos que tuvimos en este margen de tiempo, son por delito 6, robo a domicilios, 2 personas detenidas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización 1, receptación 2, delitos sexuales 1, por contravención de los aprendidos 5, violencia intrafamiliar 2, conducir en estado de embriaguez, son 3, por boletas, son 5 personas, de las cuales por boleta de auxilio son 3 y boleta de captura son 2. Estas son las novedades que hemos tenido en el transcurso de fecha corte 24 al 26 de mayo, en donde se puso en ejecución la planificación hecha por el COE provincial, como es el plan de contingencia. Nosotros, como institución policial, obedecemos a la planificación estratégica con el apoyo de los tres subsistemas de investigativo, inteligencia y preventivo. Entonces, nosotros ponemos a consideración nuestro trabajo realizado en este corte. ¿Hay una ciudadana de cuyo que es pertenida por sustancias sujetas a fiscalización? Todas las semanas nosotros con el componente de narcóticos hacemos levantamiento de información, analizamos la información y realizamos los operativos correspondientes. Todas las semanas hemos tenido y causa gran preocupación porque las personas aprendidas tienen la cédula de aquí que es 16, que es de pastaza. Entonces, nosotros vamos a realizar una actividad de capacitaciones, de reuniones con autoridades también para definir un plan de acción para poder minimizar el impacto de estas bandas que quieren captar a personas de aquí para el microtráfico especialmente. ¿Tiene detalles de esta atención? ¿Cómo se dio? ¿Qué circunstancias? ¿Cómo se llevó a cargo? Sí, la una fue por los cajeros del Banco del Pichincha, en donde nuestro personal ya tuvo información, realizaron un levantamiento de información y se realizó la aprehensión de la ciudadana que estaba realizando las actividades de microtráfico, puesta a órdenes de la autoridad competente. ¿Jóven, menor edad, persona adulta? Persona adulta, sí, de sexo femenino. ¿Pueden informar sobre los disparos presentados por el sector? Sí, el día de hoy aproximadamente a las 9 de la mañana por el sector de Tarqui indicaban que había detonaciones por parte de armas de fuego. Entonces, lo del personal policial se trasladó al lugar. De los hechos de donde pudimos constatar que se encontraban casquillos en el número de 6, en el lugar, pero era un lugar abierto, según información de las personas del lugar, era una persona que estaba realizando disparos al aire o a las aves en el lugar. ¿Y eso es permitido? Inmediatamente nosotros realizamos todas las situaciones operativas, se habilitó el código 3 para la movilización de todas las unidades en la provincia, no es permitido el manejo, el porte, la tenencia ilegal de armas de fuego. ¿Qué tipo de arma? Presuntamente se trata de una arma de fuego de fogueo. ¿No se dijo la persona que...? No, no, no. Todavía las unidades se encuentran realizando el respectivo levantamiento de información, investigativas de inteligencia y las operativas se encuentran realizando operativos en las diferentes vías de aquí de la provincia. ¿Qué se puede informar sobre esta institución el fin de semana, donde fue fuerte en la vía antena, que dejó sin luz y hubo un tiempo importante cerrar a la vía antena? Sí, hubo un choque en el lugar donde las personas se quedaron sin fluido eléctrico, pero inmediatamente se dio la atención al siniestro por parte de las unidades policiales, poniendo en consideración y gestionando el riesgo ante las entidades correspondientes para con la finalidad que se solucione el inconveniente. ¿No es algo de la persona que estaba conociendo el vehículo? No, 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 no conocemos a la persona. ¿De qué es lo que están haciendo en el tema de la vía cuyo ya vista, tomando en cuenta que indican que no hay mucha presencia policial o los de tránsito indican que no les quieren ceder más personal como para que estén dando tráfico en estos tres puntos? Sí, nosotros tenemos el personal destinado, sino que los inconvenientes a veces son con las personas que no entienden el trabajo policial en el lugar. Entonces nosotros sí estamos realizando, tenemos una planificación elaborada para todos los días con el señor jefe de tránsito y destinando el personal suficiente para el lugar. No nos olvidemos que nosotros también somos encargados de toda la seguridad y el orden público aquí en la provincia. Entonces nosotros estamos destinando el personal también para cubrir la emergencia vial que se ha suscitado por la situación del puente en Bellavista. Pero nosotros estamos realizando todas las operaciones con la finalidad de evitar riesgos que ocurran contra las personas que transitan por esta principal vía de ingreso aquí a la provincia y al cantón. ¿Se conoce algo de una vivienda que cayó en la vía Macas? Sí, sí, es en el sector de Simón Bolívar. Habían tres personas, pero con heridas leves. Esto fue el día sábado, si no me equivoco, el día sábado, en donde fue atendida la emergencia aquí con las ambulancias inclusive y con la Policía Nacional. Mi coronel Figueroa estaba al mando del operativo, entonces llegamos al punto, ETSA creo que es el lugar donde se había caído una estructura en donde se estaban realizando situaciones comunitarias de parte de la comunidad. Muy buenos días a todos los medios de comunicación, de igual manera a toda la ciudadanía del Cantón y Provincia Pastaza. Como representante del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Pastaza y lo que compete a nuestra jurisdicción, se ha hecho la atención en este fin de semana feriado de una inundación la cual ha ocurrido en el sector de la Palestina por la pizzería. De igual manera, se ha atendido también una emergencia de personas atrapadas en el sector del kilómetro 40, en la comunidad Shuar-Etza, donde se verifica que ha habido tres personas heridas quienes han sido atendidas por el personal del Ministerio de Salud y han sido trasladadas al Centro de Salud de la Parroquia Simón Bolívar. De igual manera, se ha hecho la entrega de seis viajes de agua, en este caso por la emergencia que tenemos del daño en la toma de agua, en diferentes lugares de la ciudad de Puyo. De igual manera, también se ha tenido la asistencia a un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 4 de la vía Altena, teniendo como información a la llegada de que las personas heridas han sido trasladadas por sus propios medios. Esto es lo que ha sucedido y lo que corresponde al trabajo que se ha hecho en este fin de semana como Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Pastaza. ¿Cómo se está coordinando el tema del abastecimiento del agua para que la gente pueda conocer? Porque se está preguntando cómo hacer para tener agua, se pide directamente a los bomberos, se coordina con un sitio, ¿cómo se hace para la coordinación? La coordinación tiene que ser con EMAPAS, ya que el tanquero del Cuerpo de Bomberos, la unidad que está disponible es la Charlie 1 y está al mando de lo que corresponde con rutas y horarios a cargo de EMAPAS. Gracias.